Hey chuclos. Hey chuclos, el podcast. Buen tiro vaquero. ¿Qué onda bandera? ¿Cómo anda? Pues bienvenido a otro podcast de Hey chuclos y el pistache. Muchachos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Madrugadas. Madrugadas. Están saludando a Manuela. Después de un palenque, un buen tiempo de relax. Sí lo haría, lo he hecho, a veces pasa que uno ya está estresado, no sabe. Bueno, una, como dijera Vladimir, una Manuela y a dormir. Saludos, gracias por estar acá, gracias por su respuesta en ver los anteriores podcasts, gracias por regalarnos un like. Hoy de qué vamos a estar hablando como pistache. Muchachos, el día de hoy el tema es algo, pues, un tanto de otro planeta. Sí, claro. La pregunta fue, ¿creen o no creen en la vida alienígena? Sí, en los ovnis. Y antes, y si han tenido experiencias de otro planeta, se puede decir. Yo he tenido experiencia de otro planeta con una morra que iba en mi salón. Ay ajá. No, no, pero sí, ¿ustedes creen en los ovnis? ¿Han visto un ovni o han visto seres extraterrestres? Coméntenos tú, en lo regular, ¿has visto un ovni? Yo, yo, siento, creo, haber visto alguno, de que, de creer, sí creo, sí creo, yo creo en los ovnis, hay personas que dicen, no, no creemos, pero yo, yo siento que sí, güey, no mames, si dejas una tostada en tu cama y ya tiene vida, güey, en dos semanas, imagínate qué no pasará en el espacio, que hay un chingo de espacio y un chingo de tiempo. Yo sí creo en los ovnis, de que he visto, yo creo que la mayoría, como todos, pues las, las famosas luces en el cielo, que hay varios compillas que me escribieron y. Son estrellas, güey. Sí, güey, que me. No, no. Esos no, güey, o sea, de las luces extrañas, objetos extraños, varios compas sí me mandaron mensaje y me dijeron, oye, ¿qué onda, güey? Yo así y así vi, la neta, yo les creo. No, yo también, o sea, yo sí creo como lo dijo aquí Luis, el pistache que, pues, yo creo en la vida hasta el regreso, o sea, vivimos en una galaxia donde hay siete planetas, o sea, no estamos solo dentro de esta galaxia, hay más galaxias, galaxias, bum, 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 imagínense, hemos tenido tanta tecnología, pues creo que si no estamos solos en este planeta tierra, tal vez si hasta ya estén entre nosotros. Sí, puede, puede que sí, hay muchas, hay muchas teorías locas, que han salido que entre nosotros ya hay reptilianos y la chingada, que la neta, es mucho de pensarse, ¿no? Y tal vez sí puede ser. Sí, sí puede, yo creo que sí. Antes que nada, pues, acabamos de salir del gimnasio. Del gimnasio, somos gym bros ahora, nos han visto, este, tomando refresco las semanas pasadas, sidral mundet, este, la semana pasada nosotros tomamos refresco de toranja, pero ahí toca Powerade para hidratarnos. Para hidratarnos, señores, saludita, ya sea que tú nos estás acompañando con un cafecito, unos chorritos, lo que sea, lo que estés comiendo, o lo que estés tomando salud. Pero bueno, tú has tenido alguna experiencia alienígena o de ovnis, tú lo has visto, o sea, con tus propios ojos. Recuerdo pocas experiencias, pero hay una que tengo bien marcada de hace años, yo creo que estaba entre los 15, 16 años, pero sí recuerdo que estaba con uno de mis primos y estábamos de esas veces que estábamos, está echando desmadre en la noche con ellos y de repente, güey, estábamos como que ahí en su casa echando desmadre en el patio y era noche, güey. Ese día justo fuimos a, yo fui a la casa de mi, de mi primo porque supuestamente íbamos a hacer como que una acampada, güey, íbamos a hacer salchichas y bombones y en una de esas, güey, pues allá donde yo vivo. Claro. Tenemos la ventaja de que, pues como es un pueblillo, la neta casi no hay luz, güey. Entonces la contaminación. No es tanto. Luminiscente no es tanto, entonces sí alcanzas a ver bien las estrellas y todo el desmadre. Y sí era de que como que estábamos ahí y de repente volteamos a ver hacia arriba. Bueno, yo. Y se me hizo raro, güey, que una estrella, o no sé si ustedes también lo hayan visto, una estrella estaba como que parpadeando de, como de varios colores. Es que no era como que, no parpadeaba, no se apagaba, sino que despedía una luz, pero esa luz era como. De varios. De varios colores. O sea, que. Sí, sí, sí. Cambiaba, fue un. Cambiaba, cambiaba, o sea. Ajá, no sé si que parpadeaba, cambiaba, y yo sí primero sí dije, pues es un avión, ¿no? Y yo sí hasta le dije a mi primo, le dije, güey, no mames, es un avión. Y ese cabrón voltea hacia arriba y dice, ah, sí, pero ahí lo dejamos, ¿no? No quisimos como que. Pero se movía o se mantenía. No, estaba, estaba ahí, o sea, lo vimos, le dije, vea, ahí va un avión, pero como que pasaron diez minutos, güey, y volteamos y esa madre ahí seguía. Sí, 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 sí. Y ya fue así como de que, güey, pues no, un avión, güey, no se mantiene quieto ahí tanto tiempo. Obviamente. O no sé, güey, a lo mejor le agarró un pinche semáforo en rojo allá. Se desconfuso el tránsito. Se pararon a cambiar una llanta, güey, yo no sé, pero es que un avión no se detiene así. Y dijo, sí, güey, no sé qué. Y lo empezamos a ver y de repente sí se empezó a mover, pero muy despacio, muy despacio. Y de una forma un poco rara, ¿no? Porque el avión como que avanza y va dejando ahí como que el, pues de noche a lo mejor no se ve el rastro, pero sí se ve que va como que en línea. Sí, sí. No, y esta, esta luz, o sea, como que hacía como zig zag, sí, sí, estaba raro y de repente fue así como de, ay, bueno, en ese entonces, güey, estaba un, yo me acuerdo que en ese entonces el teléfono que tenía, pues no estaba tan chido, güey, también, las cámaras de hace tiempo. Ni el que traes ahorita. No, güey. El pinche Nokia que traigo ahorita, nada que ver, no, güey, pero en ese entonces igual las cámaras bien culeras, güey, o sea, ni se veía nada bien, ni para sacarle un video ni nada porque no se veía, pero sí empezó como que a moverse en zig zag y de repente se perdió, güey, o sea, de repente se apagó para rápido, o sea, no vimos que se alejó, nada más vimos que se apagó y eso fue todo, güey, y así fue así como que, no, no habían consumido, no, güey, nada, estábamos, era, era, era sano, güey, en ese entonces, no consumía más que sus mentiras de ella. Ahorita está una riata de menos, no, 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 si te acuerdas. Muy cochina. No, nada, 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 güey, pero sí se nos hizo raro, fue como que mi experiencia que he tenido. Así con los omnis, yo, fíjate que para ser sincero, no, no he tenido yo una experiencia pues omni alienígena, pero como te vuelvo a repetir, sí creo, como les vuelvo a repetir, obviamente existen, pero esto me lo contó un amigo muy cercano que pues obviamente ya tiene sus 45 años. Sí. Ya es una persona muy madura y que al ver las historias también de Instagram, me contó que él hace como unos 15, 16 años, salió con su novia, ahora esposa, ¿no? Y que se fueron a acampar, que en ese tiempo pues todavía no existían las villas pico y todo eso, pero ya existían algunas caballitas. Sí, o a lo mejor estaban muy caros los moteles. Y dijo voy a agarrar monte. Y dice que agarró, se fueron en su carro, compraron lo que tenían que comprar, estaban y salieron a la caballita donde habían rentado, pues como que a sentarse en la madrugada, platicar, como que les diera el aire, escuchar el ruido de la noche. Lo típico de un campamento entre hombre y mujer cuando avanzan. Bueno, yo hago eso muchachos, o sea, no sé ustedes. No, yo digo que pendejo, ¿qué te sabes a platicar? No, yo sí, típico, yo hago eso, yo soy una persona así, yo sí invito a acampar a alguien, yo, fogata, unas salchichas. Y que es atasque. Y que es de atasque. Dice que, bueno, ya estaban ahí como que afuera de la cabaña, estaban unas sillas mecedoras, me contó, y que de repente, pues estaba despejado, que era un cielo como de abril, o sea, despejado, la noche pues ni fría ni, ni con bochorno. Sí, sí. Y dice que de repente, que pues su esposa ahora, pues le señala, no manches, ya viste esa luz que se está moviendo, pero él me cuenta que hacía así como que, pues dice, a lo mejor tú imagínate que se movió unos tres metros para allá, unos tres metros para atrás. Sí, sí. Pero se veía la distancia, o sea, un poquito lejos, puse que era como si fuera un aro, con una luz como que amarilla, roja y verde, pero como que una encima de la otra, que nada más alcanzaba como que distinguir esos colores, pero se movía hacia allá, se movía hacia acá. Mames, era un semáforo, güey. Un semáforo, el que estaba descompuesto. El del avión, güey. Entonces dice que pues se movía así como que, pues en línea recta, pero pues en un constante velocidad. Dice que cuando, pues dijeron, no, pues a lo mejor hacer un helicóptero, un avión, porque pues tú no te imaginas luego, luego un, un como que. Pues otra cosa. Otra cosa. Dice que pasaron como dos minutos que hacía eso y que de repente empezó a hacer como que un círculo, o sea, en el aire y de repente como que se veía que era como que un platillo, él lo comenta. Nomás. Y que sacaba como que unas luces blancas al momento de que como que giraba y estaba como que frente de ellos una luz blanca y así, o sea, dice que a lo mejor la luz blanca iba adelante, pero hacía como que esto giratorio y él dice que sí que vieron como que hizo en línea y salió, pero con una velocidad increíble, o sea, que de que estaba dando vueltas y de repente agarró y en línea recta hacia arriba una velocidad increíble y que poco a poco lo fueron perdiendo. Dice que pues se espantaron, han dicho, no, pues esto no es un helicóptero, no es un avión, o sea, luego, 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 pues dijeron, han de ser un ovni, han de ser los extraterrestres, entonces pues se metieron con mucho miedo e hicieron el amor intensamente esa noche. Que buena historia, puedo volver a escucharla, por favor. Pero me dicen que sí, sí se sacaron de onda, pues al ver que, pues hacía esta nave o este avión o lo que hayan visto, pues los movimientos raros, luego empezó a girar y luego se fue y desapareció, que pues ellos se espantaron, pero al momento dijeron, no, pues vamos a esperarnos así unos cinco o diez minutos y ya no vieron regresar nada. No, sea cabrón, yo tengo otra que mi compa Nachito, le voy a mandar el saludo a mi compa Nachito. Saludos Nachito. Saludos Nachito, me la mando igual, mi compa ha este incursionado en eso de andar en los Estados Unidos, entonces me parece que va por temporadas mi compita. O sea que sacaste tu visa de turista y andas trabajando, le quitas bien sus datos para echarle a la vida. Él me dice güey que él andaba en Las Vegas, andaba en Las Vegas y pues él dice que andaba echando pues la reta ahí de fucho, con la banda. Andaba con las cariñosas. No, pues él así me dice, andaba echando la reta con las cariñosas, ah no, digo andaba echando la reta con los compas y dice que le dieron ganas de ir a tomar agua. Sí, sí, sí. Entonces pues se va a tomar agua y se da cuenta güey que pues igual en el cielo, dice, eran como cinco estrellas que estaban en línea recta y sólo dice, sólo avanzaron unos metros y dice que iban como que desapareciendo una por una. En serio. Entonces es así, yo me imagino güey que él volteó a ver y vio como que así cinco luces seguidas y avanzaron tantito y dice que se fueron perdiendo una por una, como si llevaran una formación. Ajá, de que me voy yo. Ajá, él dice güey, o sea, a lo mejor yo pensé que estaba alucinando o algo güey, por, no sé güey, por tanta por qué, nada, no sé si yo pensé que estaba alucinando algo, pero no güey, dice, había más gente y también lo vieron güey, todos nos sacamos de onda y fue así como que su experiencia que tuvo así de, de ver algo, pues se puede decir fuera de este mundo. Sí, claro. Es que es algo güey que no, cuando algo no es normal güey, estamos acostumbrados a ver cosas que cuando algo no es normal, pues te das cuenta güey, desde, no, no tiene que, no tienes que analizarlo tanto para decir güey, eso no es, eso no es posible, eso no es posible. Fíjate que ahorita que sacas el tema de que, pues tu compa en paz descanse veía, ¿o tú vive? No, gracias. Todavía no vive güey, compa Nachito, ya te están matando. Dice que un maestro nos contó, fue él un día pues viajó hacia Jalapa cuando estaba haciendo sus trámites para la plaza y todo eso y tenía ahora sí que una Nissancita, de esas, de una cabina, pero chiquititas. Dice que pues dijo, no, pues no encuentro autobús, tengo que estar a las 7 de la mañana y que pues no sabía si irse entre las 12 de la noche, que pues en lo que se decidió, sus papás dijeron, pues llévate la camioneta si no encuentras a nadie, vete como a las 12 y te hace 5 horas para que no te vayas tan rápido, ¿no? Porque él vivía en Orizaba. Dice que agarró, pues descansó un rato, se echó su cafecito, cenó, pues agarró camino, todo, chocó la camioneta y que iba y que rumbo en las carreteras, creo que hacia Huatusco o algo así, me comentaba, que hay una parte que pues son curvas, pero está como que el cerro viendo como que hacia el voladero, ¿no? Ok. Entonces dice que van las curvas y ahorita me acordé que esta historia no lo platicó en la universidad, que vio como si estuvieran 5 bolas de una luz blanca, me imagino como una luz LED, alineadas, pero igual hacia arriba, ¿no? Y que él dijo, no, pues han de ir unos aviones. Ajá. O quién sabe, pues dijo, pues hasta ahora, dice que eran como las 3, cerca de las 3 de la mañana, que pues hacía caso omiso, pero pues obviamente como él iba manejando, pues le quedaban de frente, ¿no? Que de repente, pues ya pasaron como 3, 4 minutos, que pues las luces, pues seguían, ¿no? Así acomodadas en línea recta, pero hacia arriba vertical, ¿no? Entonces dice que cuando de repente, como tú lo comentas, una sale hacia la izquierda, otra a la derecha y se empiezan a mover así, cuando después, como que se vuelven a juntar y vuelven a quedarse así. Dice que pues él se sacó, ¿de dónde? Dijo, pues traigo sueño, ¿o qué es? Y cuando pues se empezó. Piche perigo, estaba mal. Estaba mal. Pues él se quedó así, que de repente las luces fueron siguiendo todas y se perdieron. No mal. Y pues lo que él cuenta, dice, pues no puede ser, pues las famosas brujas. Sí, sí, sí. Son como las de lumbra, sí, porque es, se movían a una velocidad increíble, es lo que él comentó. Sí. O sea, que pues imagínate que estaban así, se empieza uno a salir para allá, otra para allá, como que un círculo, se vuelven a alinear y de ahí salen todas así. Sí, fíjate que a pesar de todo eso, güey, yo no puedo creer que todavía haya gente que no crea en los aliens, güey, o sea, hay, yo siento que hay demasiadas pruebas como para que digas, no, güey, bueno, apenas, güey, la NASA, no sé, si te enteraste que sacó todos los datos a la luz, güey, que realmente sí, eh, tienen, eh, tienen guardadas y han tenido, este, naves guardadas y que sí, han tenido muchos, este, avistamientos con ovnis, entonces, güey, es como de que ya te lo está confirmando un gobierno, güey, ya es real. Y un gobierno poderoso, imagínate, o sea, no, te lo está confirmando el gobierno de Pulcingo. Sí, no, 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 bueno, o sea, no, güey, no es, no es mi agente municipal, güey, diciendo, no mames, ya es, es real. No es mi agente municipal, este poro chillo, o sea, que ya no le crezca, o sea, no por popular, y porque no queríamos al otro. No es mi agente municipal, o sea, eso, igual y lo hicieron con una intención de desviar el tema de algo, pero muy aparte, muy aparte de eso, hay como que muchas, muchos, muchos datos, güey, también hay, ¿sabes quién también lo? A ver. ¿Quién lo decía mucho, güey? Este, eh, este cabrón que era bien puto inteligente. No, 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 un cabrón que ni siquiera se podía mover, güey, el, ah, Stephen Hawking, que hablaba con una computadora ya, güey, ese güey incluso llegaba a decir, ¿saben qué? Este, ya dejen de tratar de hacer contacto con los extraterrestres, porque estos cabrones son millones de años más evolucionados que nosotros, y no sabemos cuáles sean sus intenciones. Sí, güey, a mí. No mames, al rato hacen contacto, güey, y nos vienen a invadir, nos llevó, ese güey así lo decía, bueno, no con mis palabras. Sí, sí. Pero él decía, si hacen contacto, tal vez nos quieran invadir, y no vamos a poder con ellos. No, imagínate. Entonces, hacer contacto con vida alienígena es muy peligroso, porque estamos muy atrasados, güey. Que también no mames, güey, es que luego decían que venían los aliens y se llevaban a las vacas y al gana. Eh, qué pedo, güey. ¿Qué crees en esa? Pero fíjate que, no sé, pero pasaba mucho en los países, o en los lugares de Europa, que en los trigales. Ah, en los campos, ¿no? En los campos de trigo, hacían figuras, pero pues. Sí, güey, qué pedo. Que en una de una noche a otra no los podía hacer un tractor, a menos que pusieran unos veinte, treinta tractores. Sí, está muy cabrón. Son cosas que todavía no se pueden explicar, güey, que igual, ¿quién sabe qué decía? A lo mejor, güey, puto, el que lo lea, y esto no depende. Está intentando descifrarlo. No, mames, qué vida, güey, debe de haber un mensaje. Esos güeyes cagándose de ríos ahí arriba. Ah, mames. No, mames, esto, güey. Jefe, tiene que venir a ver esto. Ahí está Jaime Mausán descifrando, ¿no? Pero, oye, otra cosa, hablando de extraterrestres y de ovnis, la famosa Aria 51, que según es lo que guarda todo, ¿no? O sea, aún no se sabe qué guardan ahí, según que, pues, experimentos, tanques y aviones de guerra viejos, que, pues, obviamente los resguardan porque, pues, pueden tener. Pueden ser peligrosos. Pueden ser peligrosos como, pues, que sacan sus, pues, sus piezas como para hacer algo mal, entonces los resguardan, ¿no? Pero, pues, mucha gente habla que, pues, ahí han ocultado ovnis o naves espaciales, porque personas cercanas al lugar, o sea, porque el lugar está muy alejado. Sí, no, está medio desierto, ¿no? Esa madre. Que personas que viven antes de entrar al desierto, que luego en la madrugada pasa, pues, trailers, camionetas del gobierno. Sí. Tapando con mantas grandes, pues, algo que se ve como, pues, inmenso. Sí, no es extraño, ¿no? No. ¿Y por qué de madrugada lo transportan? O que han visto igual luces extrañas, o sea, entonces. Sí, ah, cerca de esa área que han visto cosas extrañas, güey. ¿Tú qué piensas que hay ahí, güey? No, yo siento que sí, güey. Yo siento que el área 51 es este, la pinche caja de secretos, güey. No de Estados Unidos, sino hasta de todo el mundo, güey. ¿Crees? Siento que sí, güey, o sea, en mis pinches de días locas yo pienso que sí, güey. Digo, a fin de cuentas, eh, lo tienen que guardar, güey, porque pues igual, güey, como que decirle todo eso, güey, es tirarle un putazo, güey, a toda la gente. Exactamente. Y no, mami, los vas a sacar, güey, de su, de su pinche, este, cordura, güey. A su zona de confort, ¿no? Sí, güey, o sea. Porque, hace un rato lo comentabas y lo comentabas muy bien, hay personas que obviamente aún no creen, pues, sobre los ovnis, no creen sobre que, pues, existan secretos del gobierno, no creen que, güey, ah, claro, ejemplo, eh, que hay en la Antártida. Sí, güey, también, güey. Que la protegen todos los países. Pues, no, no has visto, güey, en esta, en, no has visto en videos, güey, que salen, hay videos que dicen que antes la NASA se dedicaba a estudiar el mar, güey, y que no sé, no saben qué descubrieron, o bueno, la gente no sabe qué descubrieron en el mar, que mejor decidieron, este, empezar a, a estudiar el espacio, güey, y la forma de irse, güey, este, qué pedo, güey, pues, no sé, güey. ¿Tú qué quieres que, qué, qué, qué exista en este planeta, en, llamado tierra? Porque hay muchas cosas, o sea, hay como un 0.05% que hemos descubierto el mar. Imagínate el otro 99.9, no sé qué por cierto, o sea, no conocemos el mar ni en un 10% de lo que se debe de conocer. Es que, imagínate, si no conocemos nuestro propio mar, menos vamos a conocer el pinche universo. El mundo está, se está, se conoce a un 45%, imagínate. Está muy cabrón. O sea, el mundo, la tierra, se conoce a un 45% del 100 de la tierra, o sea. Hay una teoría, güey, de, de alienígenas, que el otro día escuché, y que sí me dejó así como de que, no mames, puede que sí, güey. Ya ves, güey, y desde esos momentos en los que, ya después de que estuviste en la madrugada, te hiciste tu manuelo y no te puedes dormir, güey. Y estás viendo, a ver, a quién callas el de alienígenas, güey. Sí, me estás viendo, a ver, qué madres haces, güey. Y, no mames, me salió una teoría bien cabrona. Sí. Que dice, que nosotros, la raza humana, estamos puestos aquí en la tierra, por alienígenas, güey. Cree. Bueno, es la teoría, güey, que nos pusieron aquí en la tierra, como un experimento, güey, para ver cómo vamos evolucionando, para ver qué es lo que hace una especie salvaje, güey, si llegas y la pones en una tierra habitable, y, y que, seguidamente, vienen a monitorearnos. Y, güey, ya te lo sales viendo, que uso mi celular de esta tecnología para hacer TikTok. Lo sales viendo, que desde la noche tengo mi teléfono y se me cae en la cabeza. No mames esto, güey. Vámonos a ver, nunca hay que recogerlos ya, güey. No, sí, güey. Esa es la biche teoría, güey, no manches. O sea, tal vez, o sea, porque quién te dice, y te lo repito, que estamos solos, güey. ¿Quién te dice que, o sea, ahí está la película de Volver al Futuro, güey, cuando la grabaron, hace como 30 años, y han pasado todo lo que salió en esa película, o sea, ¿quién te dice, güey, que no existen los viajeros del tiempo? Sí, güey, de hecho, también hay un pinche caso de un cabrón, no me acuerdo si es ruso o no sé qué desmadre, que el cabrón salió, güey, a tomar fotos, güey, a la ciudad. Y este cabrón, este, bueno, para empezar, güey, la historia empieza así, güey, este cabrón aparece, güey, creo que sí era en Rusia, güey. Sí. En Rusia todo desubicado, el compa aparece desubicado, güey, con miedo, entonces la policía lo ve y lo agarra. Le dice que qué tiene, que qué desmadre, y ese güey le dice, ando buscando tal calle, no encuentro mi calle, no encuentro mi domicilio. Pues estaba perdido. Estaba desubicado, güey. Lo llevan a la policía y le hacen como que, este, como que lo empiezan a revisar, güey, y sus identificaciones, todo. Lo traían de añísimos atrás, güey, y ponle tú, no sé, güey, no recuerdo cuántos años eran, pero ponle tú unos 100 años atrás, güey. Sí. Unos 100 años atrás y revisan sus identificaciones de 100 años atrás, güey, y su nombre, güey, y este cabrón, qué pedo, qué anda haciendo acá. Y todos pensaron que era un pinche loco. Este güey es un loco. Sí, sí. Y no, güey, una psicóloga le hizo un, este, una psiquiatra le hizo un examen y el cabrón salió normal, güey. Y ya les dice, bueno, ¿cómo llegaste aquí? ¿O qué desmadre? Y este cabrón les dice que él salió a tomar fotos a la calle y que de repente en el cielo vio un cilindro plateado y él le quiso tomar una foto. Entonces. Entonces este cabrón le toma la foto al pinche cilindro, güey, y dice que se empezó a sentir mareado y, bueno, güey, apareció en otro lugar que no conocía. No manches. Y entonces todos dicen, ¿qué pedo? Entonces le piden su cámara, güey, que su cámara era de antigua, güey, con madres, pero estaba en perfecto estado, güey. No se explican por qué el rollo que traía la cámara también estaba en perfecto estado. Y mandan a revelar las fotos. Y sí, güey, en las fotos hay fotos de este güey, fotos de su, de, no sé si era su esposa o no sé quién era, una chava, güey. Que creo que él les dijo el nombre de quién era la chava. Y aparece la foto de un, pues, de, de, de en ese entonces de un cilindro en el cielo que fue la última que tomó, güey. Entonces dicen, no, pues este cabrón no está loco, güey. Este cabrón vino del pasado al futuro, güey. Ni siquiera vino, ni siquiera es del futuro al pasado. Este güey por tomarle una foto a lo que se cree, un alien, güey. O lo mandaron al futuro, güey. Entonces este, estos cabrones, pues, no mames, hay que ver qué pedo, güey. Vamos a, eh, interrogarlo bien. Van a buscarlo a su cuarto y, güey, güey, ya no estaba el vato. No manches. Se desapareció, güey. Lo último que empiezan a revisar en las grabaciones, güey, porque donde lo tenían ya era como en un hospital psiquiátrico, güey. Sí, 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 sí. El vato se mete al cuarto y nunca lo ven salir, güey. Nunca lo ven salir. Las ventanas tenían rejas, güey. Tenían protecciones por donde sea. Las cámaras ven cómo el vato se mete y cómo a la media hora o a la hora entra todo el equipo a tratar de hablar con él y ya no lo encuentran, güey. Supuestamente a lo mejor lo devolvieron a su tiempo. No saben, güey. Pero el pedo, güey, no acaba ahí. Las fotos identifican, güey, a la chava, este, que estaba en las fotos y la van a buscar, güey. Y sí, güey, resulta que la chava sí existía con el nombre que ese cabrón les dio, pero ya estaba muy grande, güey. No manches. Y le enseñan una foto de este cabrón y les dice, sí, este güey era mi novio. Chale. Pero, ¿cómo tiene una foto de ese güey? ¿O qué pedo? Yo estaba en el cabrón. Ajá, ¿y qué pedo? O sea, ya la señora ya estaba, pues ya estaba viejita para ese entonces. Yo decía, ¿pero cómo tiene una foto de este cabrón? Era mi novio y es que apareció y que era verdad. Pues sí, pero ella ya nunca más lo volvió a ver igual. Entonces, todos piensan que este cabrón regresó a su cuarto y volvió a cambiar de tiempo, güey. Ya no saben dónde se quedó. Ni dónde está. Ni dónde está, güey. O en qué tiempo está, güey. Es que supuestamente, güey, también ves que hay una teoría que dicen que los alienígenas somos nosotros mismos, pero del futuro, güey. Es lo que dicen, güey. O sea. O sea, que regresamos nada más por recursos y otra vez, güey, una vez más al futuro. En el futuro ya no hay ni madres, güey, ni agua, ni nada, güey. ¿Crees? Es lo que dicen, güey. Que por eso no pueden hacer contacto con nosotros porque alterarían la línea del tiempo, güey. Son teorías, güey, que están ahí muy cabronas, güey, que digo, pues no sé, güey. No sé, güey. Cuando morimos, ¿a dónde vamos, güey? No sé, güey. Es algo que no... Muérete. A ver, muérete y a ver, matitina. Pero, oye, eso que acabas de comentar, también hay una película basada en hechos reales, ahorita no recuerdo su nombre, de una pareja. Una pareja de unas personas ya adultas, como de 55, 60 años, que pues siempre habían estado en armonía, siempre habían hecho bien su papel, pues nunca tuvieron hijos. O sea, ayudaban al prójimo, al pueblo, etc. O sea, esta película, no recuerdo el nombre, pero estaba basada en hechos reales, que de repente la pareja estaba viendo la televisión de su sala, y que de repente, pues, vieron como que una luz que penetraba obviamente su techo, y como que pues los alzó, ¿no? Al llegar, pues, vieron, literal, ellos narraron que pues estuvieron adentro de una nave especial, con unas luces intensas que no dejaban ver quién estaba hablando y a todos los demás, pero veían las sombras de unas personas, pues, delgadas, con unos brazos, unas manotas que les decía... Que eran elegidos para salvarse, porque iban a invadir el mundo, y como ellos habían hecho cosas muy buenas, eran elegidos para salvarlos. Nomás. Llevarlos a su planeta, y que ahí continuaran con su vida, ¿no? Hasta, pues, la muerte. Entonces dice que pues la pareja, pues, imploró, que pues si habían sido muy buenos, que pues si no hablan habían hecho daño a nadie, pues los regresaran, que si se acabaron el mundo, pues ellos querían morir ahí, ¿no? O no querían estar en un lugar donde no conocían a nadie, un lugar donde pues no sabían ni qué show, y que fue que pues los aliens o quien los haya raptado en ese momento, los regresó y a los pocos días murieron, pero ellos alcanzaron a contar la historia a varios vecinos, incluso a una red de televisión, creo que es igual por Europa, y por eso te digo que, o sea, está muy raro, ¿no? O sea. Sí, güey, es que hay demasiados casos. Será verdad, será mentira, y que muchos los tomaban a locos porque ya estaban viejitos, porque siempre vivieron solos, entonces que pues no les creían y les hacían tanto caso, entonces, tal vez algunos estamos cegados de mente, no queremos ver más allá, y tal vez por eso tampoco hacen contacto, no creo. Pues sí, probablemente, o simplemente no estamos listos, güey, porque no mames, qué pena que venga un pinche extraterrestre, y vea que me dan miedo los perros, güey. Bueno, se supone que nos pusieron aquí por algo, güey, o que nos están viniendo a ver por algo, güey, pero sí, güey, no, o sea, teniendo en cuenta que estos cabrones no sabemos ni de dónde vengan, ni a qué vengan, güey, es obvio que somos unos pendejos, güey, comparados para ellos. Sí, o sea, pues hasta los han de haber dejado un condón y siguen embarazándose de 16 y de 18, han de estar, no marfes, no los vamos a hacer, pero pues, ustedes, la verdad, creen, piensan, les han contado, han escuchado anécdotas, pues, extrañas de extraterrestres aliens, pues que los dejen en los comentarios. Déjenos en los comentarios, si saben estas teorías locas, ¿cómo creen que sea un alien? ¿Cómo crees que sea un alien, güey? Pues yo me la imagino, como veo películas y las películas más acertadas, pues son Avatar, Interestelar, etcétera, pues son como nosotros, pero más grandes, ¿no? Y tal vez sí, como los Avatar, con una cola. Yo me imagino a los típicos grises, güey, así, este, ojotes, calzones. Sí, así te los imaginas. Venudos. No, o sea, no lo saben, ¿no? Este, sí, güey, güey. No lo escribas, no me describas. No, sí, güey, o sea, yo, o sea, me los imagino así, no tengo otra, otra imagen, güey. Yo, güey. Yo me los imagino como nosotros, pero súper más. Yo me los, yo me los imagino. Interestades más. Sí, mucho más listos, güey. Yo me los imagino así, güey, como que grises, güey, como los que dibujan, güey. No verdes, pero sí grises, con ojotes y tres dedos y ese desmágeno. Sí. Yo, bueno, yo siento, güey, no sé, güey, a lo mejor es algo que nunca vamos a saber. Es algo diferente. No, mames, pues. Yo, la neta, me armaría el valor y diría, oye, no quiero que me hagas daño, no estoy pa' hacerte daño, ¿qué pasó? O sea, güey, yo me suelo, yo me desmayo, güey. Sí, güey, no, güey, yo no aguantaría, güey, si me dan miedo los perros, no te estoy diciendo, imagínate que había un pendejo eso, güey, a media pena. Eres el elegido. No, mames, me cago, güey. No, 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 no soy ni el favorito de mis papás. Sí, güey, no, mames, no, güey, no sobrevivo ni esa experiencia, güey, del puto susto. Sí, pues es que, pues son cosas muy diferentes y cosas muy impactantes, ¿no lo crees? Sí, son muy, muy distintas. Eh, al menos yo no, no, no sé, güey, no. Estoy consciente de que tal vez sí existen, yo creo que sí existen, pero no estoy preparado como para verlos. Para cerrar el podcast, eh, ¿qué dirías a tu experiencia? Nunca has visto, bueno, ya viste luces extrañas, existen, ya dijiste que sí, ¿crees que estemos preparados para escuchar o ver o mínimo tener un contacto con ellos? No, nosotros dos de los que estamos viendo. Sí, sino como que la humanidad. Yo siento que no, güey. Mira, si entre nosotros como mundo no nos podemos entender, güey. Hay guerras, hay un desmadre, que porque me miro feo que él, güey. Nada más con los compas, güey, empiezas a pistear y malacopeas, güey, con tu compa, güey. Imagínate con un ser de otro pinche planeta, güey. O sea, no los entenderíamos. A lo mejor vienen con la intención, sí, güey, de conquistarnos, güey, de hacer un desmadre. O a lo mejor vienen en son de paz, güey, pero no sabemos, güey. Somos todavía unos pinches cavernícolas, güey. Sí, 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 la neta, sí. Y no, yo siento que justo por eso, güey, no estamos listos, güey. ¿Tú y tú qué piensas? Eh, no estamos listos. Nos hace abrirnos de mente. Necesitamos leer, estudiar, analizar. En primera, creer que no somos los únicos en este universo. Que existen más galaxias, más universos. Que no sabemos cuántos planetas tiene cada galaxia, cada universo. Que estamos a millones de años luz de un lado a otro. O mínimo eso nos hacen creer. No, no, no. Ningún ser humano que no sea un, pues, ¿cómo te diré? Astronauta, etcétera, que no esté preparado a salir, ¿no? Sí. Ningún ser humano que ya sepa ha sido un elegido, así que venga a decir las cosas si les queremos. Sí. Nos falta creer y preparar y entender. Es correcto. Y pero, pues, si hay unas alienígenas sabrosonas. Igual y se puede. Igual y les podemos hacer la charla. Si nos mezclamos con los pinches españoles. Que no nos mezclamos con otra pinche rara. Y se casan entre primos. Si conozco compas que le tiran hasta a los perros, güey, para agarrar. Si imagina que no le tiran a un alien. Conozco a un compa que se echó una gallina. Pero bueno, déjanos en los comentarios, eh, ¿cómo o crees o qué show? Pistache, nos despedimos, ¿cómo nos encuentran en las redes sociales? Nos encuentran, a mí me pueden encontrar como Luis Rosas Calvario en Facebook, Instagram y Luisillo2195 en YouTube. Y a mí, ay, chuclos. A mí, ay, chuclos, en todas las redes sociales son mi fan, digo, en YouTube, de Instagram, Facebook, Twitter, ay, chuclos. Gracias, nos vemos en un próximo video y esperamos tu opinión. Estamos viendo, muchachos, prepárense, que se nos viene el especial de terror, muchachos. Estamos buscando un lugar. Andamos buscando lo que hiciera. Prepárense igual con las anécdotas, mandenlas. Y ahí estamos al pendiente, muchachos. Gracias por su apoyo. Los quiero ver. Triunfa. Bye. Bye.